Nos vamos a jugar el 28 de mayo no quién gana y quién pierde, qué partido gana y qué partido pierde, sino qué ciudadanos ganan y qué ciudadanos pierden. Y si los ciudadanos que ganan son los que no necesitan de la política porque su futuro se lo pueden comprar, malo para los ciudadanos que su futuro no se lo pueden comprar.